Mequetrefes del deporte llega gracias a Tilka No hay que ser un pro para vivir el deporte como uno Tilka, like a pro Qué atrevido Claro, claro Así que a toda la gente le decimos que digan su pronóstico Voy a empezar con el partido, con todo respeto No me miren a mí, es un partido más aburrido Es un partido nuestro, pero al final siempre interesante Claro, 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 siempre hay que mirar para allá Canadá, Jamaica Dice la gráfica que Canadá tiene 10 victorias sobre 6 de Jamaica y 6 empates 28 goles de Canadá, 17 de Jamaica Yo le voy a Jamaica ¿Fuegan en Canadá? Yo sé, el de la izquierda Yo no sé ustedes, ustedes dirán No, Forza, es que a ti siempre te cae mal Canadá Yo sé, yo sé que me lo van a decir Y tienen razón Y tienen razón Pero yo aquí veo una auténtica sorpresa Algo ha pasado con Canadá Con Canadá no aplica lo mismo que Estados Unidos y México ¿En qué sentido, papá? Que tiene que ir Tiene, ¿cómo no? Bueno, ok, ok, ok O Canadá el hermanito feo Sí, el hermanito sin derecho Con todo respeto El lío por fuera México tiene que ir a Copa América Por vía penal o civil Todo el mundo sabe de que México sí o sí Tiene que ir Claro Todos saben lo que representa México La verdad que México se ha ganado su taquilla a nivel global Estados Unidos Porque es donde se va a hacer el evento Sí o sí Porque si no cierran esos estadios Y nos mandan al Mujita Sánchez de Estados Unidos No nos mandan a Pero Canadá Su máxima referencia El presidente Lo que haga el presidente Porque No nos hagamos No nos hagamos No nos hagamos los tarugos Es el chavo Canadá realmente Si va o no va Al fútbol mundial no le interesa en él Claro Al fútbol internacional no le interesa Si va a Canadá No te estés riendo panameño Tú estás en esa misma también A nadie le importa A nadie le interesa Panamá tampoco Pero siendo sincero Si tú le dices a la gente ¿A quién tú prefieres? ¿Llevar a Canadá O llevar a A Costa Rica? Van a escuadar a Costa Rica Claro ¿Llevar a Canadá O llevar a Honduras? Van a escuadar a Honduras Inclusive Llevar a Canadá Llevar a El Salvador Van a escuadar a El Salvador Incluyendo a Jamaica Van a escuadar a Jamaica Ah claro Así que Pero bueno Canadá Todos hemos visto que ha tenido un gran equipo El que llegó al mundial Después del mundial Ha pasado de todo Con Canadá Se han peleado contra ellos Tienen uniforme viejo No le han pagado los viáticos Técnicos se van Técnicos se vienen Hay una inestabilidad en Canadá Ok Los jugadores siguen siendo lo mismo De muy buen nivel Y de buen perfil Sin embargo Algo ha pasado en Canadá Y Jamaica Parece Que ahora sí Los Premier League Están dando resultados Están dando resultados Porque ya pasaron su periodo de adaptación Cuando recién estaban llegando Para la eliminatoria Muchos de ellos Ni siquiera habían debutado En En selección Con CACAF Entonces O habían visto Muy pocos partidos Entonces Era un tema Del viaje La adaptación El clima El ambiente A la forma de juego Y ya Aparentemente Los reggae boys Entraron en En ese ritmo De competencia Ya con conocimiento Y sabiendo Cómo Y a qué se juega Pronóstico Señora En el partido de ida Que se va a jugar En Canadá Señor Yo le había dicho Que a Jamaica Pero haciendo un análisis Con lo que usted dice Yo creo que un empate Le puede servir mucho A los reggae boys Un empate Porque tampoco Canadá es un pintado A la vuelta Sí La agarra bajando Jamaica Un empate Oye ¿Cómo lo ve usted? 1 a 0 Le ganaron Honduras 2 a 2 Con Haití 4 a 1 Bueno Me ilusiona mucho Viendo este resultado Acabo Acabo de cambiar opinión Ok Y usted ¿Cuándo juega con la historia O con el pasado? No, no, no Solamente O eso nada más aplica Con Jamaica Y no aplica con Costa Rica Bueno Yo tiro un 1 a 1 Yo tiro un 1 a 1 Gran partido 1 a 1 ¿Cómo usted lo ve? Escríbanme en los comentarios Ahí está 1 a 1 Señora Nel Así sigue en los pronósticos Venga el aplauso El aplauso Otro de los partidos Que hemos llamado De los aburridos Señora Nel Balletero Es el que va a tener La selección de Estados Unidos Y la selección De Trinidad Y Tobago Ok Weán en USA Trinidad y Tobago No hay mucha vuelta No, no, no Vamos a dar mucha vuelta Para decir 5 a 0 Esto es rápido No, no, no Estados Unidos lo gana Contundente 5 a 0 Trinidad y Tobago No sabemos No sabemos ni cómo Llegó aquí Bueno, sí sabemos Sí sabemos Sistema sucio Sí, sí, sí Pero no sabemos Ni cómo llegó aquí Trinidad y Tobago Así que Trinidad y Tobago Yo te aprecio Ya no está Bueno, yo sí Yo no te aprecio nada Por si te aprecias Yo no Ya no está Jack Yo aprecio todos los negros Ya no está Jack Esto va a ser una masacre Estados Unidos Lo veo bien Lo veo venoso Lo veo fuerte Pasa Estados Unidos Pero el partido de ida Va a ser una goleada Que va a definir La vuelta Lo va a dar sin ganas Hasta de jugar Sí, sí, sí Hasta tan definido Que pueden mandar A la sub-17 De Estados Unidos Para Trinidad y Tobago A jugar el partido de vuelta Así es que Vamos a ver Qué va a pasar Yo pienso que si Va a ser un resultado Contundente de Estados Unidos 5 a 0 Le pongo yo Pone con resultado y todo Muy bien, muy bien Está muy creativo en él Sí, sí, sí Lo voy a decir Pronóstico con tu resultado En esta ocasión Porque es muy fácil Pronosticar este partido Sí, la verdad Que no viene bien No viene bien Los TNT Obviamente Los trinitarios Recuerden que Los trinitenses Ellos están aquí Gracias a La eliminación En la mesa Sí, de Nicaragua Claro, los trinitenses Por esa ruta Fue que pudieron Acceder A la Liga A Fueron bendecidos Fueron bendecidos Con el sistema sucio Con el sistema sucio Y lo aprovecharon Y lo aprovecharon Porque a Guatemala Le ganaron Eso no hay que decir Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ellos sacaron provecho Y sacaron ventaja Y lograron clasificar Digo, en la Liga No le regalaron nada Ojo No, no, no A ellos no le regalaron nada Ellos se ganaron su pase De cierta forma Porque en su partido directo Contra Guatemala Por ejemplo Hicieron el trabajo Señora Anel Ballesteros Ajá Ahí está El partido De nuestros amigos Centroamericanos Ahí está México En casa Recibe a la selección De Honduras Algo que usted quiera comentar Señora Anel Un aplauso Un aplauso La verdad Un partido complicado Que yo quisiera dar Un pronóstico Que favoreciera A la selección hondureña Te toca el corazón Sí, claro Porque yo de corazón Le voy a Honduras Y quisiera que Honduras Ganara Y por lo menos El partido de ida Y empatara el de vuelta Y clasificaran O viceversa Pero honestamente Se ve bastante complicado Ante una selección Muy completa De México Que jugando en casa Pues es evidente Que se hace más fuerte Por el tema de la altura Y demás Vamos a jugar en el estadio azteca ¿No? Vamos a hacer como Costa Rica Que de repente Ah, no, van a jugar en Guanajuato Una vaina así Que cambian Sí, no nos damos cuenta Entiendo yo Que sí van a jugar En el estadio azteca ¿Pero tú crees que es un hecho De cobardía Eso de cambiar estadio? No, eso es una estrategia Es una estrategia Ante No sé O Una estrategia O una cábala Estadio azteca Ya lo acabo de confirmar acá Estadio azteca Ellos no van a cambiar el estadio Como hicieron los ticos Que tienen miedo No, pero es que La selección mexicana También han jugado Partidos importantes En otros estadios Que no en el azteca Entonces, por eso lo digo Yo recuerdo que No hace mucho jugaron No fue en Monterrey ¿Dónde fue que jugaron ellos? Fuera de la azteca Bueno Jugaron allá También en Mazatrán Han jugado Sí Mazatrán fue un partido amistoso ¿No? Sí En el Kraken En el Kraken Sí, entonces Pero estaba por si acaso Porque de repente Hay informaciones Que uno no maneja O que uno no recuerda Ya ellos saben De que ya no pueden Estar dando papaya Ya los mexicanos En esos tiempos Donde ellos solamente Con la camiseta De Cotemo Blanco Ganaban 7 a 0 Ya pasó México sigue siendo México Pero tienen que sudar todavía Y les conviene Jugar en el Azteca Y Honduras Y Honduras Daba tu caso Claro Ahora Yo voy a decir una cosa Honduras Esta es tu oportunidad Tu oportunidad De demostrar Que algo está pasando Positivo en Honduras Tienen una buena delantera Hay que ver Qué pasa en esa defensa Pero con concentración Y determinación Y yo creo De que Honduras Saben de que no son favoritos Por ningún lado Pero aquí interesa Mi hermano hondureño La forma Claro La forma De cómo tú te vas a presentar Recuerda de que Igual Pase lo que pase Con México Tú vas a tener otra oportunidad En el repechaje Pero también tienes Una oportunidad De cuidar a la sorpresa Tampoco es que México viene Eh Qué miedo México Pero todos sabemos De que la actualidad De Honduras Te hace dudar De una sorpresa Claro Y Honduras Le va a tocar Hacer un juego Casi perfecto Para lograr Tener opciones Reales Claro De por lo menos Mantener vivo La eliminatoria En el partido De vuelta O sea Y le va a tocar Hacer un sacrificio Muy grande En todas sus líneas Delantero Medio campista Y defensa Sobre todo Cuando digo Incluso delantero Porque le va a tocar Redoblar esfuerzo A los delanteros Que van a ser El primer marcador Marcándole la salida Al equipo mexicano Entonces Por ahí Redoblar esfuerzo También en la media cancha Y obviamente Los defensas Le va a tocar Duplicar Esas corridas ¿No? Y tratar de De mantener bien Las líneas Para evitar Entonces Que el equipo mexicano Haga de la suya Como acostumbra Hacerlo En este tipo de partidos Porque por lo general Hablando claro Al equipo mexicano En estas instancias Le va bastante bien Por lo general Siempre logran Clasificar Siempre logran Pasar A la siguiente ronda Así es que A los hermanos Hondureños Pues le toca Hacer el partido De su vida A los jugadores Y al técnico Renaldo Rueda Que es un técnico Muy experimentado Le va a tocar Mover la ficha De manera prolija E inteligente Eso Esa es la clave Para Honduras Inteligencia En el momento Oportuno En el momento Clave Hacer los movimientos Pertinentes Para lograr Entonces Salir vivo Del estadio Azteca Y salir vivo Es Con un empate Evidentemente Lo ideal Sería salir Con una victoria Pero siendo realista Es salir vivo Un empate Yo creo que le sirve A la selección Hondureña Inteligencia No todo se va a acabar En el Azteca No hay que desesperarse Y hay que comenzar A demostrar Lo que pasa con Honduras México es favoritazo Y sabemos de que México Por lo penal O lo civil Va a ir a Copa América Es lo único Que voy a decir Señor Anel ¿Estás preparado Para el último partido? Sí, claro Claro, claro Que yes De corazón Anel Que no lo domine Sus instintos De corazón Yo voy a decir Una introducción Anel Claro Y ojalá esto Voy a hablar a ustedes Amigos panameños He descubierto Tres tipos de panameños Que pelean conmigo Increíble Panameño A Me acusa Y me señala De que yo siempre Apoyo A los extranjeros De que yo nunca Apoyo a Panamá Dice Forsyth No parece Ni panameño Cosa que a mí me duele Y me ofende Porque Si hay algo que yo le doy Gracias a Dios Todos los días Es haber nacido en Panamá Pero ese comentario Que usted me hace Usted No parece ni panameño Otros se han ido Más allá Al atrevimiento Pero Tienen su derecho Nada más sepa que lo leo Dice No Tú nada más hablas bien De los demás Por los likes Los likes Los panameños No vale A ellos Al final No es que trato De ser objetivos Pero si yo voy a analizar Yo voy a analizar Los pros y los contras Y partase de mi tarea De ver Que es lo que tiene El equipo contrario Panameño número Panameño número dos Todo lo contrario Dice que yo soy un agrandado Y que yo creo que Panamá siempre va contra todo Y me acusa que yo soy igual a Chepe Bomba Cosa que para mí no es una ofensa Claro Chepe Bomba influye en su vida Lo vuelve loco Yo quisiera ser influyente como Chepe Bomba Así que me acusan De eso De agrandado Lo siento Tienes razón Y el tercer tipo de panameño Es el falso humilde Ok Ah El falso humilde que dice Mira Forsyth Hay que ir con la cosa con humildad Que no sé qué Que no hemos ganado nada Pero entonces ¿Cuándo yo voy a comenzar a celebrar? Así que a todos ustedes Un abrazo Luego de todo esto Costa Rica en Panamá Cambiaron el estadio Van al Zapriza Me dicen los ticos Que es por lo económico A mí no me engañas A mí no me engañan Van para un estadio Donde ustedes no pierden Como selección Ya el otro lo hemos bautizado Usted quiere ir a un estadio Donde ustedes se sientan fuertes Poderosos Y como ya expliqué en un video En un estadio Donde probablemente el público Tenga mayor participación Claro Está más cerca Está más cerca En el otro hay una pista ¿No? Sí, sí Que Aleja Es muy similar al estadio Romel Fernández En cuanto a ese A ese sistema ¿No? De que hay una Pista de Tartán Sí, hay una distancia Entre la cancha Y el público Porque son estadios olímpicos Claro Que es multideporte Multideporte Ahora Porque tiene una pista De Tartán Alrededor de La cancha de fútbol Incluso está más lejos Que el Romel Fernández Porque tiene la pista De Tartán Y tiene unos lugares Que hay que han puesto Que realmente Ver el estadio Si queda bastante distante Lo vimos En el partido Que estuvimos allá Los Mequetre Pero bueno La estadística Lo que le gusta La historia Señora Nela Ahí está la historia Claro, claro 26 partidos ganados Para Costa Rica 14 partidos ganados Para Panamá Con 14 empates Más de 10 partidos De diferencia de ganados Sí, sí, sí 12 partidos Para ser exactos 108 goles Para Costa Rica 47 goles Para Panamá Sendas goleadas No ha metido Costa Rica Claro, claro Con 26 partidos Vitoriosos Y ganando 9 partidos Cuando Panamá No jugaba a fútbol Entonces Obviamente Las goleadas Iban a estar ahí A la orden del día ¿Qué es lo que quiere La gente hoy? Gole Bueno, gole Van a tener contra Panamá Porque Panamá No es un equipo Futbolero Claro Eso era lo que pasaba En otra hora Entonces Hoy en día La situación Es muy diferente Muy, muy diferente Aunque a algunos No les guste Aunque a algunos Aunque a algunos Todavía tilden a Panamá De un país béisbolero Cosa que es verdad Es verdad Es verdad Pero también Hoy en día Se nos ocurrió La fabulosa idea De ser un país Futbolero también Como en su momento Fuimos un país Basquetbolero Claro Y bolivolero Y jockey Y de boxeo Multideporte Claro Gracias a Dios Entonces pues Hoy se nos ocurre Que uno de los deportes Uno de los deportes No pues sí que es el único Que saca la cara Por el Por el deporte nacional Es el fútbol Hasta flaco Vamos ahora Sí Por el deporte nacional Es el fútbol Padel Hay selecciones de pádel Ya Hay de todo ¿Cómo se llama En la fubey? Como que ahora Tiene otro nombre Sí, sí Antes le decíamos fubey Ahora es kickball Kickball Se llama ahora Entonces Hasta eso Está de moda Aquí en Panamá Pero volviendo Al punto Que nos compete Y nos atañe Que es el partido Costa Rica Versus Panamá Ya hoy en día Las cosas son muy diferentes Y ya no hay goleada A la orden del día Ahora los partidos Son muy disputados Muy peleados Y han subido La cantidad Tanto de empates Como de victorias Para Panamá Se ha un poco Sí, sí Ante la distancia Antes estaba así Antes la distancia Era muy grande Ahora está así No es que está así No, no, no Ni así No, sigue Sigue Costa Rica arriba No es que está así En cuanto a los números De victorias y derrotas Ahí lo vemos En cuanto a victorias y derrotas Pero en cuanto a fútbol Si estamos así Aunque a muchos no les guste Claro Si estamos así Aunque a muchos ticos No les guste No, no, no Me refiero a los ticos A los panameños Si nos gustan A la par de una selección Como la de Costa Rica Y lo que vienen viendo Los últimos partidos De Panamá Y se da a Panamá La Costa Rica Sí, exacto Pero así no está Está muy pareja Muy pareja la verdad Y es interesante No, futbolísticamente parejo Históricamente Costa Rica Todavía no lleva Cancha en cuanto a números Ventaja Sí, en cuanto a números Es la casa De Costa Rica Es la casa de Costa Rica Del Zapriza Va a haber un buen ambiente Costa Rica necesita ganar Es un nuevo técnico Es un nuevo horizonte Y yo entiendo A todos los ticos Que me están diciendo Ya no es lo mismo Suárez Yo le voy a decir algo Que no le va a gustar Yo veía esta serie Más difícil con Suárez Porque de cierta manera Suárez Para bien o para mal Ya tenía un trabajo Con el equipo Y de cierta manera Para bien o para mal Ya conocía a Panamá Para bien o para mal Ahora viene un cuerpo técnico Que de cierta manera Va a estrenarse Con Panamá No importa Tiene todos sus pergaminos Pero lo más que le va a poder Decir a ellos Es Muchachos Goleen a Panamá Y no se dejen golear Porque Que si tú me digas Que van a hacer un trabajo Profundo Y específico Para un rival Que ha venido en crecimiento Como es Panamá Es mentira Que hay jugadores Que pueden hacer la diferencia Sí Que es un técnico Que ya hemos visto Que es un gran orador Y motivador Y que probablemente Puede funcionar También Pero si yo voy a hablar Al mero mero fútbol Realmente muy poco Puede aportar Y por eso Que la presión Por ser un equipo Mejor definido Mejor formado Con tiempo de trabajo Panamá Es el que tiene la presión De ganar el partido Por su actualidad Costa Rica Costa Rica puede decir Somos ticos Y no nos damos por vencidos Y es verdad Y lo han demostrado Pero Ustedes están asumiendo Un nuevo proceso Con un gran técnico Pero a nivel De fútbol La pizarra La debe dominar Thomas Christensen Por eso Ajá Por eso Dale habla Porque de repente Cambio opinión De repente tú dices algo Y yo cambio opinión No, no, no No solamente iba a agregar Las palabras recientes En conferencia Que dio Alberto Quintero Jugador referente E histórico Leyenda Leyenda Todavía Vigente En el fútbol Alberto Negrito Quintero Diciendo que Costa Rica Era el favorito En su casa Tico Tico Costa Rica era el favorito Y muchos dirán Claro Él lo dice Para quitarle la presión A sus compañeros Él puede cargar Con esa presión Claro Pero él Inteligentemente Digo yo Alberto Quintero Pues dice O a menos que Él lo esté diciendo De su verdad De su realidad Si lo ve Él no tiene por qué Verlo igual que nosotros De entender De que el rival Que vamos a jugar Es un rival Que siempre pesa Con jerarquía Que siempre domina Pero él negrito Y todos sabemos Pero lo único que dijo Que Costa Rica Era el favorito No que Costa Rica Iba a ganar Ni nada por el estilo Me imagino que Era Costa Rica Favorito Porque juega de local Costa Rica en su casa Tiene que ganar Yo me gustaría Que él se le pudiese Preguntar después Del viernes Después del jueves Perdón Alberto Quintero ¿Quién es el favorito Para el partido De lunes? Y probablemente Lo más probable Es que diga Que Panamá En casa Tomando en cuenta De que lo está diciendo Solamente porque Costa Rica es el local En casa Costa Rica Tiene que ganar Sí, sí, sí Le toca Esa es la obligación Que tiene Así es que Bueno Dicho esto Ajá Mi pronóstico Ajá Y lo voy a decir Con bastante humildad Yo veo Un triunfo Alto Claro Histórico Y contundente De Panamá Creo de que Panamá Tiene mayor tiempo De trabajo De Costa Rica Panamá lo gana Arriba de dos goles A cero Histórico Contundente Y claro Es como yo veo Este partido Claro Yo Como lo veo Si Nadie mete la mano Claro Hay bar Por cierto Sí, sí Si nadie mete la mano Si Si no hay Una tarjeta roja Media extraña Que ponga en tela De duda Las cosas Yo creo que Panamá Gana Estoy de acuerdo Contigo En lo que no estoy de acuerdo Que va a ser un triunfo Contundente Yo creo que va a ser Por la mínima Tomando en cuenta De que Costa Rica Es local Yo creo que en Panamá La diferencia Sí Va a ser un poco Más grande A favor de Panamá Es lo que pienso Yo Es lo que siento Y se respeta Claro Que va a ser Un marcador apretado Cuidado Y un empate La verdad Porque Costa Rica Tiene con qué Tiene con qué Que le falte tiempo De trabajo Trabajo Es otra cosa Yo creo Pero yo creo Que las ganas Y la actitud Y el El material humano Creo que Costa Rica Lo tiene Te voy a explicar Por qué Y es para Justificar Mi resultado Suárez De cierta manera Entendía Y eso De lo que probablemente No le gustaba El tico Se echaba atrás A esperar Algún tipo de contragolpe Y esperar momentos específicos Para hacerle daño A Panamá Claro A Panamá le complicaba Mucho entrar A una defensa Que obviamente Que hablábamos La operación Que jugaba Contragolpe Operación 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 Le poníamos acá Todo guindado En el post Yo siento De que El error Que va a cometer Costa Rica Es tratar De revertir Esa actitud Van a tratar De buscar El resultado Porque dice Si yo tengo Este talento Claro que lo pueda hacer Pero Y es ahí Donde van a abrir Los espacios Y creo De que Panamá Lo va a aprovechar O sea Esa es mi teoría Pues Que ellos van a tratar De cambiar Esa imagen Y ese va a ser su error Pues Mi teoría Va en base A que Gustavo Alfaro A pesar de que No va a dirigir El equipo O ya se dice Otra cosa Él agarró Agarró a vivas Le dijo Vaya a la casa Usted tiene otra cosa Que ocuparse Yo vengo aquí Y ese es algo bueno Ese es mío Ese es algo bueno Y él lo he felicitado Porque Se dice Yo soy responsable Mi favor Al comentario Que voy a decir Yo creo Que Gustavo Alfaro Puede ser Lo que sea Menos tonto Él ha tenido Que revisar Sendos videos De la participación De la selección Que él tiene Que la selección Que él tiene Es la de los últimos partidos Él no va a revisar Un video De hace tres años Porque no tiene Los jugadores De hace tres años Sí, sí, sí No tiene sentido Él va a revisar Los videos De la selección De los jugadores Que tiene en actualidad Son los videos De hace un año Para acá O Copa Oro Para acá O algo así O los partidos Recientes contra Panamá Que son la mayoría De los jugadores Están repitiendo Y el tonto no es El tonto no es Entonces Para mi entender Él va a decir No, yo aquí No puedo venir A especular No puedo venir A hacerme el hat De que vamos A jugar de esta forma Para contrarrestarlo Vamos a presionar arriba Cosa que puede hacer Pero por momento Yo creo que Él va a utilizar El mismo sistema Lo que comenté En el podcast pasado Forsythe Él se va a adaptar En este momento En esta primera fase Como técnico De Costa Rica A lo que tiene Una vez Termine esta fase Ya sea Por vía directa O vía repechaje Entonces La selección Y los jugadores Se tienen que adaptar Al técnico A la idea del técnico Que tiene que ser Largo plazo Para que funcione Lo mismo que pasó En Ecuador Que pasó en Ecuador Y lo mismo que pasó En Panamá Con Kristiansen Y lo mismo que ha pasado Con muchos técnicos Con muchos seleccionadores Al final Como la premura El tiempo No le da Él se va a tener Que adaptar A lo que tiene El sistema El sistema Que ha venido Implantando Costa Rica Sobre todo Con un rival Directo Que ha sido Panamá Entonces Yo no creo Que veamos Mayor diferencia De lo que hemos visto En los últimos partidos De Costa Rica Jugando contra Panamá Que es Echándose atrás Y jugando al contragolpe Que lo ha hecho muy bien En algunas ocasiones Si le ha funcionado En otras no Claro Así que yo creo Que vamos a ver eso En los últimos partidos Vimos por momento Con Suárez Presión alta Pero cuando vio Que Panamá Tenía la forma De cómo salir De la presión alta Pues le tocó Retroceder un poco Las líneas Y jugar al contragolpe Que repito En algunas ocasiones Le salió En otras Prácticamente No tuvieron tiro a puerta Entonces Yo creo que por ahí No creo que vaya a variar Mucho con Gustavo Alfaro Pues nos daremos cuenta El día jueves 16 Gracias Usted tiene todo el derecho De aquí abajo Poner su pronóstico Ponga su pronóstico Usted puede ser Que tenga la bola de cristal Que va a pasar Con estos partidos Seguro que son partidos Muy importantes Y lo voy a disfrutar Aquí vamos a estar Pase lo que pase Los pronósticos Se dan antes Y a lo que hablan después Son los cobardes Sí, así es fácil Así es fácil Antes se dan los pronósticos Gracias por estar acá Suscríbete Vamos rumbo a los 70 mil Gracias a tu apoyo Chao Dale like Dale like Suscríbete Chau Chau